Más eramos intrépidas costumbres Como chicos en el arraba Nos libramos de la policía Sigo pensando en vos Combinamos trágicas angustias Un auténtico y retorcido tour Nos libramos de toda la culpa Podés poner más alto Quiero escuchar esta canción Toda la vida como en un loop Quiero escuchar esta canción Hasta el final Hasta morir Maravillado Pseudo bolchevique Cinco minutos para salvar al rock Infectamos toda tu cabeza De ideas lascivas tan subversivas Quiero escuchar esta canción Toda la vida como en un loop Quiero escuchar esta canción Hasta el final Hasta morir Debería contarte Que la vida es un deporte Que jugas en pleno trance Y hasta que no das más Gracias por Escucharme Gracias por Escucharme Gracias por Escucharme Toda la vida como en un loop Toda la vida como en un loop Quiero escuchar esta canción Hasta el final Hasta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!